La cumbia para Greñas 3, el Torras, Cupertitos, el Caníbal, la Sala Hidalgo Se llama la cumbia Taca, 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 taca Dice, próximo mes de diciembre nos vemos en la brisa Invita el tangarito y el burro y la tribu de la carapa en el semi-tangarito Vamos a bailar la cumbia Taca, 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 taca Deméfico para el mundo Los Ranguelos La banda de los Nakos 62, Ryan, Yoño, Kiko, Chito, Leo Laquito, Chillo, Mano y Rueda, Chisopo Hasta la floreza, porque el chiste es que el gordo La floreza es nuestra, sonido Charly Taca, 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 taca Dice, próximo mes de diciembre Para Juan Carlos Medina Sonido Charly El León, Guanajuato E, e, a, e, a, e, a, e, a Ahi, na, na Es ese soy yo, ese soy yo Sonido Taca, 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 taca De México para el mundo Barry, García y Gaby Rankin De parte de Y abran, abran la puerta, señores Ahi, na, na, na ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí no más! Poquitos dos en la cosa de locos, en la barra del show del cabe ¡Galantros! Ya de pitonas a la buena de locos ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene el saludito para el Charly! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Los Rangel de Iztapalapa! ¡Vaya! ¡Para Juan Carlos Medina! ¡Suscríbete al Charly! ¡El León Guanajuato! ¡Ahí no más! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Suena que retumba a la familia Rayo en Salsa la Tupa! ¡Alexito Aroni en América Night! ¡Demusco! ¡Suscríbete al Charly! ¡Suscríbete al Charly! ¡Los Rangel de Iztapalapa! ¡Para Juan Carlos Medina! ¡Aí no más! ¡Es que Dani León y Fiesta ve un lichín Sanburro! ¡Taygarito y Subalbe son yo ganas al anexo! ¡Sally! ¡Gracias! ¡No más! ¡Suscríbete al Charly! ¡Señor Tapa! ¡Así! ¡Tenén, tenén, 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 tenén! ¡Los Rangel! ¡Bacanas tres! ¡El codo del pecillo tromiso! ¡Eripea de gusano! ¡Diguita Ramón Roca! ¡Ese borracho es animadrazo! Pa'l chamaco y los bacanas ¡Voy! ¡Catáquese el cachorro! ¡Quento adictos al corte! ¡Quento! ¡Quento, quento, quento y echarte! De México para el mundo ¡Greñas 13 con el Charlie! ¡Supercarníbal! ¡Y ese bichito es un salerito! ¡Ahí nada más! ¡Para el burro! ¡Adictos al guane! ¡Los broncomaniacos! ¡Bronco chachá! ¡Bronco chachá! ¡Bronco baniacos! ¡Un salerito perrón! ¡Bronco chachá! 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 La copia Taca, 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 taca De los raguelos